Vamos con lo anunciado, la obra musical de Felipe Pinglo Alba fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Esta resolución fue publicada en normas legales del diario oficial El Peruano. La decisión del gobierno fue saludada por varios exponentes de la música criolla. La prosa de la Nación Julio Felipe Pinglo Alba, destacado compositor peruano, autor de memorables canciones que perduran en el tiempo. El legado del bardo inmortal se refleja en la personalidad e identidad del vals peruano. Su aparición marcó un hito en el criollismo nacional. De muchas maneras define que haya un repertorio de la vieja guardia y un repertorio pinglo y post-pinglo para luego terminar con los contemporáneos. Mediante resolución publicada en las normas legales del diario El Peruano, el gobierno declaró Patrimonio Cultural de la Nación la obra musical de Felipe Pinglo Alba, decisión que fue saludada por varios exponentes del género. Es una persona que ha logrado mantenerse generación tras generación y lograr ese primer lugar que lo hace, digamos, convertirse en un hito dentro del cancionero criollo. Porque sabemos que la guardia vieja, antes de Felipe Pinglo y los valses después de él, hacen un todo del cancionero, pero él lo desmarca porque es el mejor. En compañía del compás de una guitarra afloraron unas 300 composiciones aproximadamente, muchas de ellas de contenido autobiográfico, impregnadas del acento melancólico y sugeridas por el ambiente bohemio. La situación social y económica de los barrios populares de Lima tuvieron un espacio privilegiado en su literatura. Es así como se ganó a pulso el apelativo de Felipe de los Pobres. El plebeyo, una de sus más representativas composiciones, es el fiel reflejo de la lucha de clases y barreras en el amor. Esta distinción debe convertirse en una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan más sobre la biografía de tan memorable artista. Es una buena oportunidad para invitar a la gente joven, a la gente de esta generación, a que dé una mirada a la obra musical de Felipe Pinglo. Su trayectoria musical y aporte a la creación de la identidad nacional colocan a Felipe Pinglo en el sitial de símbolo cultural para el Perú.